Mike Demitre nació en el año 1907. Luchó en las décadas de los años 1930, 40, 50 y 60. Su nombre de luchador sería Mike Demitre. Luchó en países como Inglaterra, Canadá y Estados Unidos y en empresas como Joint Promotions. Se enfrentó a oponentes como Lino Di Santo, Charlie Fischer, Axel Kadir, entre muchos más. Mike fue European Mid Heavyweight Champion y World Mid Heavyweight Champion. Además de ser luchador, Mike estudió arquitectura y fue referee de wrestling. Mike Demitre falleció en el año 1989. ¡Gracias!